¡Suscríbete! Lucas, pues ya estuvo, chavos, este, ahora toca decirle a los demás que, pues que vamos a hacer una junta o algo así para que no se las vuelan y después darle la sorpresa que será una estaría cagada. ¿Y qué nos graban? No, no, nos dijeron que los graban, no sé qué, los ocho. Es que el guarda es muy profesional, le gusta hacer las juntas grabadas para que no exista el teléfono descompuesto. Puro chanchullo, ¿no? Puro chanchullo. Hablando del rey de Roma. ¿Cómo están? Ven, ven. ¿Ya despiertas? Más o menos. ¿Qué pedo? ¿Cuál quieres grabar? Ah, no sé, güey. Ah, no. No, pues es que lo que pasa es que, bueno, me marcaron que chance y íbamos al mundial, entonces tenemos que documentar así como todo, desde aquí hasta el mundial para ver, pues, si... Si conseguimos ir, ¿no? Digo, no sé, no sé bien lo que tenemos que hacer, pero digo, pues, mínimo para empezar y ahorita tenemos que ir a la oficina, a una junta para que nos... Es neta, pero... No, neta, neta, neta. Oye, ¿y si vamos a ir todos? Ahora sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vemos ir, Ra. Vemos ir, Ra. Va a ser un sorteo. Sí. A ver si nos dejan ahora sí. Se me ocurrió un capítulo de Vida Cruel, no sé por qué. Sí, no sé. ¿A qué hora vamos? Pues como a las 2, 3, o sea, ya en un ratito. Bueno, chavos, llegamos, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué? 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 ¡Qué sorpresita, no? ¡Qué padre! ¡Hola! ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás tío? ¿Y de qué es la junta? Pues, la sorpresa es que no hay ninguna junta, vamos a hacer un... está bien pegado, que es con cambio de look. ¡Oh! ¿Qué? Lo que siempre sabe de ahí, güey. ¿Qué vole? Bueno, para ellos... No, pues ahí les hacen un par... Mejor ellos. Entonces... Voy de volada a los... Mamá, mamá. Pero, ¿cómo, cómo? Voy a subir videos de Londres. Pues, como ven, ahí en las sillas hay papelitos. Cada papelito tiene un look diferente. Entonces, pues esto va a ser al azar. Y tú también vas a tener... ¿Pero son trencitas y cuáles manchas? No, pues, no sé. Empezamos. A ver, Fede, a ver. Escoge. Saca de suerte. Si no, yo lo siento. Ok. Vamos a ver yo acá. ¿Listos? Yo estuve en... ¿Qué? Corte y tinte rojo. Más mascarilla. Y un cuarto de jamón. A ver. Yo no tengo. Ay, así te van a hacer un paro muy bien. Suerte para la próxima. No. Los pastelitos, no. Corte y tinte rubio. Ay, pues, ¿qué? Vamos a ver mejor, güey. Corte y tinte azul. Azul. Pero, ¿qué azul va a ser? Ay, ese lo escogí. Azul, ¿verdad? Azul, así. Sí, yo escogí. Azul, así pónganle un fondo de Carrie Berry. Azul Rey. Yo había escogido el rubio para mí, ¿no? Para nada más que no se quisieran. A ver, vas a ver. A ver, vas a ver. Este corte de plátano. Pero también es corte. No mames. Corte y tinte de plátano. Pues, bueno, hasta aquí él estaría cagado, no mames. Era una broma del güero. Era una broma del güero. Pues, vamos. Color plátano, a ver qué te sale. Corte y tinte y rayos. No mames. Para el pesero. Maromero Pais, güey. A ver, Luis, ha hecho un pano, Luis. A ver. Tinte anaranjado. Ah, ya. Moicano y tinte negro azulado. ¿Qué hay? O sea, con rayos, ¿no? Sí, con rayos intermedios. Los que dicen corte, pues como nosotros no sabemos de corte, pues para eso está. Ellas van a decidir el corte. Ay, pero ¿quiénes son ellas? Bueno. Ella es la tía Pelucas. ¡Bravo! Aya le hable a la tía Películas. Y ella es Ada. ¡Bravo! Y ella es Nancy. ¡Bravo! Y le da el vestuario a los Santos. ¡Bravo! Y a los otros. Y a los otros. Y bueno, pues como les aplaudimos todos no nos van a hacer nada, entonces... Quítense chamarras, niños. No, la verdad es idea de Gabo. Sí. Porque él ya no soportaba su cabello y... Y como ya extrañaba tenerlo de hongo así bien culero. Dije, pues me voy a romper la madre hoy. Pues sí, el honguita, honguita, güey. Ah, qué onda ya. Sí, vamos a apurar. Oiga, pero por ejemplo... Fin avisar. Cierra los ojos, Fede, cierra los ojos porque te va a brincar. Sí, tú cierra los ojos. Te va a brincar, te lo juro que te va a brincar. Pero la tía Pelucas, ¡ay! Esa estuvo manchada, esa estuvo manchada. Sí, ya agarraste ya el timing, bueno. ¿Ya? ¿Sí, no? Una más y ya subes dos estrellitas. De nuevo. Pues yo ya empecé el pronóstico, creo que soy el más adelantado. ¡Ay! Sé más que la media. Pues a mí me tocó el tinte color rojo, así tinte color sándico, encima Manuel. Ya estábamos todos peinados para atrás, ¿no? ¿Verdad? Sí, ya está peinado para atrás. ¡Ay! ¡Gracias! Oye, ¿cómo estás, mi amor? ¿Estás riendo? ¿Estás riendo? ¿Estás riendo? No, no. Voy en el perrito. ¿Qué tal amigos? Pues bueno, aquí seguimos en el proceso del cambio de look. Como sabrán, a mí me toca el tinte negro azulado y la moica. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Voy a jugarlo. El Feli ya se le alcanza a ver su pelo, así es, no es crema ni nada. A ver, funciona. Vamos a ver qué hay. ¡Ay! ¡No manches! ¡A huevo! ¡Ay no! ¿Qué estás haciendo tío? A ver, espero que me interrumpa la de por ti. ¡Ya está! Ahí ya va a empezar. A ver, dilo otro nombre, a ver con cuánto otro. Objetivo casi. A ver, con Anai, ¿qué hizo tía Peluca? No, con Anai. ¡Ah! A todos van a trabajar con ella. A vivir. ¡Poyer! Ya que está aquí, pero todo el paquete. Hace 24 años, ya encontró la felicidad. Y se la sentimos también. ¿Quién creen que es el ganal, eh? El galan. El galanán. El canal. ¿Quién creen que es el ganal? ¿Quién? José Alberto Castro. ¡Ay, obvio! ¿Cuántas veces habíamos visto que salieran ahí en el poniente de la ciudad? Sí. ¿Qué? ¿Qué me pusieron, tía? Peróxido. Ah, dale, esa cosa. Una capucha. Oye, tía. Peróxido que me decolara el pelo y tenía que estar así más o menos una hora. A mí nunca me pusieron este burrito que me hace parecer de esas personas que... No pasa nada porque estoy mal. ¡Ey! ¡Estoy hablando! ¡Estoy hablando! Déjeme hablar. De verdad. Parezco de esas veces que llegas a una unidad habitacional a las 12 de la noche y está el portero así. A ver, regístese, regístese. Vamos a ver cómo me quedó el pelo después del peróxido. Y antes del tinte, ¿no? ¡Woo! ¡Mames! ¡2000 por ciento! ¡El gallo cabio! ¡El choker! ¡No mames! ¡No mames, cabrón! ¡Ya me están poniendo el tinte a mí, mi color azul! ¡Azul! ¡Ay esto! ¡Ay esto! ¡Con mis ojos! ¡Azul! ¡Pues eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Que bonito! Hola, hola, pues ya hemos acabado aquí mi nuevo look, este, no te has perdido, no, pues salió bien, la tía peluca se rifó, este, y pues primero me pintaron el cabello, luego me raparon y luego a petición del público me fueron acortando la mojka, hasta que quedó esta. Hola amigos, como se pueden dar cuenta, ya estoy pimpeado, les dije que el carro pero lo tomaron en mi cabeza, no importa, vean mi cambio, ¿eh? Supongo que no me veo bien. Pues ahí está, le dieron al punto, así lo quería, rojito, rando y medio, más o menos. La verdad no, no se me hizo tan feo, sí me gustó, si me ven en la calle, salúdenme, no hago nada. Qué feo. Pues bueno, ya estamos por terminar este estaría cagado, solo falta el profe Pelusa, que ya están, digo Fede, perdón, que ya están dando los últimos detalles y pues así quedamos, creo que sí hubo cambio en... Luis, por ejemplo, ¿dónde vivís? En las laguas, ¿no? Él sale en el Final Fight. En el Final Fight, sí, sí, el penúltimo. Tenemos a Benimaru de este lado, Benimaru de King of Fighters. Jay de la cueva. Jay de la cueva, cuando estaba Necrochips. Goku. Akuma. 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 El Pelusa. El Pelusa. El Profe. El Pelusa Guapo. Y Sergio Mayer en la novela. Y el Muñeco González. Pues esto fue estaría cagado. Esto vale por tres estaría cagado. Y ya somos unos pinches. Ya no se하ía cagado. No sé. No sé. ¡No, no! No, no! No se, no.